Seguía cerrando, Johan Vásquez, como sabe cerrar, bien duro, no importa nada, va el choque, como tiene que ser un defensor, no tiene que tener miedo a nadie, chocar siempre con los delanteros, en este caso, aquí es a Blahovic, a los que subían como Locatelli, como Miretti, jugadores que son muy pesados y que tienes que chocar sí o sí, porque así no te van.